Música Amigos como estan? Gusto en saludarlos Amigas, si, quien sea que le haya puesto play a este video Y dependiendo de la hora que le estes dando play Ponte comodo, comodo porque ya comenzó el anecdotario Donde voy a platicarte acerca de este escorpión al volante Del épico encuentro entre J Balvin y el escorpión dorado Así es El icono del reggaetón, el colombiano, el internacional Esta leyenda viviente del reggaetón Vino a México, vino como que medio de pisa y corre Pero, no sin antes Yo mandarle un mensajito y decirle Que onda Jay, grabamos Esto paso antes, durante, después Y como se vivió las cosas, que es lo que no se vio Aquí se los voy a platicar Me gusta el marchismo A huevo, a huevo, puras polémicas aquí Ok, yo las he manejado bien Ah, la chingada Alguna vez mi oficina me dijo que Jay Balvin, de alguna manera No estoy seguro, no quiero inventar nada en específico Pero como que me estaba buscando para armar algo Como que quería hacer alguna colaboración o algo así Pero por tiempos, pues no coincidíamos Y entonces me enteré Que mi compadre Juka estaba haciendo un carro bien chingón Como le sale en este wey Juka se rifa cabrón a la hora de diseñar y pimpear los carros Y me entero que es de Jay Balvin Y entonces me llega la información de que vendría a México Y yo coincidía que estaba en México también Y entonces le escribo Y pum, las estrellas se alinearon Pues nos pusimos de acuerdo relativamente super en chinga Para decir, oye, va a venir Pues aquí voy a estar ¿Qué te parece si hacemos escorpión al volante? Y resulta que la respuesta de Jose de Jay Balvin Fue siempre positiva Siempre dijo, sí wey Hagámoslo, busquemos la forma Busquemos el cómo Y bueno, yo no sabía si iba a terminar a tiempo El auto, el buen Juka Pero yo pues las grabaciones las planeé Obviamente en mi camioneta Pero en eso me dicen que estaba listo El auto rayo del buen Jay Balvin Me mandan las fotos Dije, nada más, quedó poca madre Oye, lo hacemos ahí Me comentaron Y yo les dije que sí Pues venía mucho al caso Qué padre que el concepto visual Del nuevo disco de Jay Balvin Pues iba a ser un auto Y entonces pues mi producto principal estrella En los canales y los videos que produzco Es en un auto Entonces dijimos Bueno, vamos a hacer un escorpión al volante En el rayo de Jay Balvin Con todo lo que esto requería ¿Eh? ¿Por qué? Porque es un carro que no conozco wey Es un carro que no estoy acostumbrado Y que nos tenemos que adaptar Porque ya tenemos más o menos Ubicadas Cómo ponemos las cosas ¿No? De la parte técnica Dónde montamos las cámaras Qué espacio necesitamos Porque las cámaras Hay un par de cámaras Que son como muy sencillas Pero hay una que tiene un monitor extra Entonces es un poco más larga O sea, las Gopros Son como de este tamaño Pero hay una DJI Que tiene un cuadrito extra Entonces se hace más larga Y entonces son pequeños detallitos Que nosotros ya tenemos Pues bien dominados ¿No? Lo hacemos casi en automático Así que decidimos rifarnos Y ver qué tal salían las cosas Y pues dicho y hecho Llega el carro Y no tenía quemacocos Casi siempre hago las entrevistas En carros que tienen quemacocos ¿Por qué? Pues porque me ayuda Esa luz que también entra del techo Y entonces está bueno No lo tenía Pero tenía todos los interiores En blanco Y me adelanto tantito Y creo que se lo comenté A Juca de hecho Y él me dice Que ya lo había dicho En un video Los interiores en blanco Incluyendo el tablero Hace que a la hora De entrar la luz A ver si se alcanza A ver en la cámara Refleja de tal forma Que a todo el parabrisas Lo pinta de blanco No es transparente O sea, los vidrios Son transparentes Esto se veía blanco Entonces Había segundos Que no veía nada Dije Madres wey A ver ¿Qué voy a hacer con esto? Dependiendo la posición del sol Y las sombras que hubiera ¿No? Monto las cámaras del George Y una de las cámaras Pues estaba así como Súper al ras Yo no sé si Di un par de camarazos A la hora de estar manejando Si yo pasaba Las manos normales Por el volante Una de las manos normales Le iba a pegar a fuerza Entonces tenía que Pues ahí como adaptarme A acomodar las manos De otra forma en el volante Para no pegarle Le dicen al George Que es el camarógrafo Que es el que produce todo esto Y hace la realización Le dicen Ok, tú te vas a ir atrás Sí Y bueno Pues en mi camioneta Ahí se va cómodamente sentado En esta ocasión Como nada más era un invitado Pues solamente Él era de producción Entonces no había necesidad De meter a más personas De hecho Aunque hubiéramos querido No hubieran cabido Tan cabrón estaba el espacio Que es difícil Porque comúnmente Se acomoda George Y pone la consola del audio En un lado Y pone la cámara del otro Y se va moviendo Y grabando O incluso Cuando hay una o dos personas más Pues ahí se van acomodando Pero George le piden Que se suba Sin zapatos Porque los interiores Eran en blanco Y esa O sea Con verlo Ese carro se ensucia Estaba pulcro No lo había manejado Yo creo que nadie Después lo comprobé Pero no lo había manejado nadie De hecho Llegó en grúa el carro Ni siquiera lo rodaron Sino llegó en grúa Ya no le he preguntado a Juka Qué pasó después con el carro Este supe que tuvieron Un evento de la noche Y ahí estuvo Chulo de bonito Pero en lo que eso sucedía Que se iba a usar Justamente ese mismo carro Para un evento Pues hicimos esto Que les digo Adaptarnos Juka me mandó un tutorial De cómo se abrían Las puertas de gaviota Me preguntó Que qué onda Que si les sabía Lo del clutch Pues claro Soy un excelente conductor Y ya Pues no hubo problema En ese sentido No se me apagó Ni una vez Tengo que decir Este El punto es que Ya Llega el buen J Balvin Y super buen pedo O sea Llegó Trae un nuevo look En todo sentido Trae unas trencitas acá Muy muy al reggaetonero Y también Me sorprendió un poco El físico Porque es un cuate Que por lo menos yo Lo que he alcanzado A percibir A lo largo de los años De su carrera Ha cambiado un poco Como yo comprenderé De repente Está muy flaco De repente Se le pasan dos kilitos Y demás Ahorita está Super fit el cabrón Entonces bueno Ya llega Y desde el principio Fue wey Por fin te conozco No te había visto Sin máscara No sé qué Y me saluda Me abraza Así ¿Todo está? Bien ¿Y tú? Mucho gusto ¿Cómo vas? Todo bien Un placer ¿Cómo te haces la máscara? Nada más ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Qué bonitos rayos Gracias La clásica Gracias por el éxito Gracias hermano Gracias Me regaló ahí Un par de rayitos Para el aroma del auto Y una Este Como una pinza De recuerdo Todo estuvo chido Y pues a darle wey Como se los he platicado En otras ocasiones Pues bueno Tenemos que hacer El video de 0 a 100 ¿A qué me refiero? A que hay muchos invitados Que nunca he visto Y entonces tengo que Entrablar una conexión Y una relación ahí De amistad express Para así decirlo Para conectar con él Y para empezar a echar desmadre Entonces me ayuda Mucho Que obviamente J Balvin Ya conocía mi trabajo Y sabía más o menos Como de qué iba El tipo de entrevista Y demás Y entonces Fluyó muy padre En ese sentido Aquí vivimos Puros famosos Nosotros Ok ¿Cuál es tu casa? Todas Es que yo no tengo casa Yo tengo cuadras ¿Tú tienes mucho dinero? ¡Uy! Chico ¿Me podrías prestar? Él siempre dispuesto Él siempre dispuesto A platicar Y trae un mensaje Bien chido De buena onda wey De no meterse más En polémicas De hecho nunca ha querido Meterse en polémicas Hablamos sobre eso Yo no nací para estar ahí Hablando mal del otro Ni tirándole la mala Como nosotros Dime en Colombia Ojalá lo pudieran evitar La verdad Y en vez de pelear Más bien que se unan Y hagan un tema juntas Y eso debe ser una Una locura Hablamos obviamente Sobre su nuevo disco Su nueva canción Y al mismo tiempo Que iba sucediendo Todo esto Que yo tengo que estar Formulando las preguntas Y demás Yo en mi cabeza Escuchando las indicaciones De todos los mecánicos Los managers Y Juca Diciéndome que hacer Y que no hacer con el carro Entonces tengo que decírselos Fue una distracción para mi O fue una cosa más A meterle en mi chip Multitask A la hora De hacer el video Puedo hacer diferentes tareas Y me he acostumbrado Pero aquí le metimos Elementos extras No Que pasa el tope Del ladito Porque si no Va a rozar Que pasa Bueno Me fui como viejito Sorteando topes Y sorteando hoyos Que hay un chingo De hoyos En la pinche ciudad de México Es una mamada Pero ninguna calle Nunca la encuentras pareja Siempre está llena de hoyos Siempre está lleno de baches Siempre está de la chingada Eso sucede En mi México lindo Querido En mi ciudad de México Y bueno Entonces No importa en la zona que estés Así estés en la zona más nice De todos modos Está bien pinche Las calles Entonces estuve ahí Tratando de sortear todo eso A la par De estarle preguntando De estar viendo Con quien interactuábamos Que nos reconocían los fans Obviamente el carro estaba súper llamativo El sistema de sonido que le pusieron Estaba cabrón wey De repente yo pongo una role Y pum No mames Casi le reviento el oído al George Y si nosotros lo sentimos cabrón Ya me imagino Jorge atrás Estuvo cabrón Eso El punto es que Volviendo a este tema del bache Karma wey Lo que va a pasar Pasará Y si dicho y hecho Teníamos como Hasta melodía No sé si se alcanza a escuchar Yo ya lo tenía en la mente Pero todavía que lo tenía en la mente George me dice Aguas que adelante Hay un bache cabrón Ah si me acuerdo wey Me acuerdo perfecto ese bache Acuérdate que aquí hay un nello grande Ya cuando vas por tus rumbos Ya te sabes hasta los baches Entonces Lo veo Y entre el reflejo y demás Lo veo Y le meto así como todo de lado Para pasar El tope grande Y el bache grande Y de repente Pasa esto Creo que Se me pone una primera vez Esta Que es eso Nos paramos Y que bueno que lo pase a un lado Me quise ir por Ahí tiene Ahí tiene el coxis No deja tu el coxis El rayo Ay cabrón Hasta a mi me dolió Pero obviamente en ese momento Se me ocurrió Pasó por mi cabeza Muchas cosas Y la neta es que no fue tan grave Como todo lo que me imaginé Yo me imaginé Que había tronado La llanta completita El ring Lo había doblado Y se le había salido el aire Y vamos a tener que Digo es parte del video Hubiera estado muy cagado También la grúa y demás Pero El punto es que Se escuchó Un putazo wey Y ya J.B.R. me dijo No mames Mi coxis No es que algo así Me lleves un riñón El punto es que si O sea si fue un madrazo Que estoy seguro Que le dolió más al auto Que a mi Y también así como Como si fuera Maestro Jedi Juca Aquí al lado Un holograma Omnipresente Viéndome con ojos de juicio Diciendo Que mal Perdóname Juca Obviamente luego Le fui a llorar Me adelanto en la narrativa Al terminar el video Le mando un mensaje Estás listo para el recuento De los daños Juca Que puta Yo me imagino La cara de Juca Así de No mames Que pasó Que le hiciste Que le pasó al cara No tranquilo wey Todo bien Todo bien O sea el carro está andando Y no tiene Casi Ningún rasguño Ya le expliqué Que había pasado con la llanta Cuando lo revisamos Realmente El daño fue menor El ring O me atrevería a decir Más bien como que el tapón Está un poco roto De ahí unas este Como de unos plastiquitos Nada grave wey Para como se escuchó Nada grave Y ya le expliqué A Juca dijo No hay pedo Ahorita lo arreglamos Ya pasó Pero si en el momento Si me da un chingo de pena Agarrar carros ajenos Y luego que la cague Si es de super pena Me caga Y si me ha pasado Varias veces Y es el pinche colmo Ya a nivel personal De repente digo No mames wey Por favor que no me pase nada Cuando me toca agarrar Un carro que no es mío El punto es que Recorrimos la ciudad Hicimos la entrevista Seguimos a pie Y al final Queríamos hacer una sesión de fotos Y además hacer como un inicio Del carro donde me lo está enseñando Y después nos subimos Entonces el inicio del video Se grabó en el patio de mi casa Que es particular Se riega y se moja Como los demás El punto es que ahí Nos metimos todos Lo puse Se ve bien chulo De bonito Ya había salido Esa locación Cuando grabé en un carro exótico Ahí con platanitos ¿Se acuerdan? Pues bueno aquí también Con el buen J Balvin Me mostró el carro Este Me mostró como los detalles Y luce cañón el carrito Como se los digo Era mi casa wey Entonces pasaron varios Ahí a echar la firma Y bueno Mis hijos No consumen tanto reggaetón Pero pues si lo ubican Obviamente ya están súper curiosos Cada vez que voy a grabar Con alguien me preguntan ¿Con quién vas a grabar? ¿Qué vas a hacer? Entonces están como súper enterados De las grabaciones De quien voy a entrevistar Y demás Entonces ya sabían Que iba a ser Este es un party Pone a bajar el agua Y todo lo de Bob Esponja Entonces sabían Que iba a grabar J Balvin con nosotros Y salieron a saludar Son unos tipazos Mis hijos Son muy lindos Muy respetuosos Y se tomaron la foto Recuerdo Dan todavía Acababan Justo acababan de hacer un pastel Les encanta cocinar A mis hijos Entonces están haciendo Un pastel de chocolate Y entonces le dijo A J Balvin Que aquí viene Lo importante De lo que les dije Al principio Se ve que J Balvin Está cuidándose Cabrón la figura Porque les digo Que está así bien Pinche atlético Y le ofrece A mi chamaco No te puedes negar Ante esa carita Ni inocencia Decirte El pequeño Dan ¿Quieres un pedazo De pastel de chocolate? Y J Balvin dijo A ver Me lo llevo Por favor Porque ahorita estoy En una dieta Pero le doy una probada No sé qué Este Super chido J Balvin Yo he estado En dietas rigurosas Y no la puedes romper No puedes romper La dieta Además es como Un reto personal O sea No puedes comer nada Que no esté Dentro de la dieta Porque si no Pues es como fallar Cabrón Entonces vas super bien Vas comiendo a tus horas Y lo que tienes que comer Y las guarniciones Etcétera Etcétera Y las cantidades Y demás Entonces yo sé Que no se puede romper La dieta Sin embargo Decentísimo Tipazo J Balvin Le aceptó El pedacito de pastel A mi hijo Muchas gracias Tortica Que delicia Gracias Es increíble Cuando conoces A un artista Tan cabrón Que bueno No importa Me vale madre Si te gusta El reggaetón O no Este cabrón Ha cantado Con quien quieras Ha estado En el medio tiempo Del Super Bowl Ha hecho Cualquier cantidad De cosas Y su carrera Lo respalda A un nivel Muy cabrón Y toparte Con una persona Tan aterrizada Tan terrenal Que le gusta Compartir contigo Que acepta Hacer una entrevista Que echa desmadre Contigo Que se la pasa Toda madre Pues no tiene precio La neta Está poca madre Cuando te topas A una persona Así Entonces Por eso Le va J Balvin Como le va Sin importar Cuantos fans Detractores Pueda tener Él va viviendo Su vida Bien chida Entonces Le deseo Lo mejor del mundo Gracias J Balvin Por aceptar La invitación Por subirte Al escorpión Al volante Y ustedes Si no lo han visto Vayan en este momento Ahí les dejo el link Y también Si no Pónganle ahí Directamente en youtube J Balvin Al volante Y pum Les va a salir Luego luego J Balvin Y escorpión Les va a salir El video Para que se lo echen Mientras tanto Vámonos Que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Suscríbanse Pónganle like Y si tienes alguna Otra sugerencia De anecdotario Abajo en la cajita De comentarios Apúntele Pero apúntele bien Apúntele bien Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye Chau 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 Gracias.